hola qué tal muy buenas tardes estamos viendo una jornada tranquila en los mercados europeos hay bastante tensión entre los inversores que no se terminan de decantar por las subidas pero tampoco por las bajadas también influye el que tenemos la temida cuádruple hora bruja ya saben esos vencimientos de futuros tercer viernes del mes de marzo y por lo tanto hay que esperar a ver qué es lo que ocurre que porque sin duda van a marcar la tendencia de cara a los próximas semanas en los distintos mercados ahora mismo el selectivo español el ibex 35 está subiendo un 006 por ciento en los 8431 puntos está prácticamente plano como digo entre los principales valores el que más sube a esta hora de la mañana gamesa un día más un 4 70 por ciento en medio de esos rumores de movimientos por parte de alstom posibles compras posible interés dentro del mercado de los aerogeneradores veremos a ver lo que va ocurriendo porque de momento lleva dos días la compañía subiendo y además con subidas pues como en el día de hoy del 4 por ciento aproximadamente el otro valor que más sube a esta hora oa chile un 1 34 por ciento en la parte baja de la tabla encontramos en cambio a fcc que cae en el entorno del 2 por ciento y también a banca y a indra que están en el entorno del 1 con 40 el resto de los parques europeos e idénticos prácticamente planos el que más está subiendo ahora mismo es el dax alemán le sigue el cac 40 parisino y